Tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo te quiero más que mi vida, yo te quiero más que mi vida, yo te quiero más que Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero. Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero. Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero. Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo.